My baby don't care. My baby don't care. My baby don't care. My baby don't care for shows. My baby don't care. My baby don't care for clothes. My baby don't care. My baby just cares for me. El 7 de febrero de 1930 se inicia una marcha dirigida por Mahatma Gandhi que se conocería como la Marcha de la Sal y que fue uno de los más importantes acontecimientos que condujeron a la independencia de la India del Imperio Británico. Días antes, el 13 de enero, un ratón con el nombre de Mickey Mouse debutaba en las tiras cómicas y en esos días en España el dictador Miguel Primo de Rivera abandonaba el país después de dimitir para fallecer posteriormente ese mismo año. Entre marzo y abril dos estrellas rutilantes de Hollywood son noticias. Greta Garbo porque estrena en los Estados Unidos su primera película sonora y Marlene Dietrich porque debuta como actriz en una película estrenada en Alemania. Es el año en el que se inventa el neopreno en el que una vaca vuela en avión y es ordeñada en el aire por primera vez. En Buenos Aires se inaugura la línea B del Subte el metro porteño y un tranvía cae desde el puente Vos al Riachuelo causando 56 muertos en un accidente en el que solo sobrevivieron cuatro personas. Nacen las cantantes y actrices españolas Antoñita Moreno y Carmen Sevilla la actriz protagonista de Los Pájaros Tippi Hedren y los actores Gene Hackman, Steve McQueen Clint Eastwood y Sam Connery el político argentino Carlos Menem el músico Ray Charles y los dos primeros hombres en pisar la luna los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Al mismo tiempo, Walter Donaldson y Gus Hahn componían la canción My Baby Just Care For Me el tema que abre hoy nuestra ventana a la memoria musical de la migración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX y que escuchamos en una versión de Something Smith. La canción forma parte del Great American Songbook y estaba basada en el musical del mismo nombre protagonizado por Eddie Cantor dos años antes en 1928. Hay que reconocer, de todos modos, que esta canción se hizo mundialmente conocida gracias al estándar de jazz de la mano de Nina Simone que la habría grabado en 1958 para su álbum Little Gilbrew. Posteriormente, en 1987 la marca Chanel Nº 5 la eligió para su anuncio de televisión y la elevó al Nº 1 en varios países europeos. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.